Este video incluye una guía de formación para agrapadoras articuladas motorizadas a Rich Omnia. No pretende ser una guía de formación para cirugía. Consulte siempre el manual de instrucciones de uso incluido en el envase para obtener instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Clavija, indicador de alineación, eje, palanca de articulación, botón de recarga, botón de rotación, botón arriba, botón abajo, botón de seguridad, batería. Batería, luz de la batería, panel de acceso a la palanca de retroceso manual, mandíbula del yunque, mandíbula de la carga, separador para transporte, marca de grapas, marca de corte, marca proximal, indicador de hoja de cuchilla, preparación. Compruebe la integridad del embalaje de la agrapadora, así como la de las recargas. No la utilice si el precinto está roto o dañado. Para instalar la batería, primero confirme la alineación de la batería con el dispositivo. Empuje la batería en el zócalo. Se oirá un clic y se encenderá la luz de la batería. El estado de la batería se indica por el color de la luz. Verde es normal, amarillo significa que puede disparar dos veces más, y rojo significa que necesita ser reemplazada. Para desinstalar la batería, apriete la lengu guión bajo ETA de liberación de pila y tire de ella hacia afuera. Asegúrese de que el separador para transporte esté en su lugar. No utilice la unidad de recarga si falta el separador para transporte. Alinee los dos indicadores de alineación, señal de flecha, de la agrapadora y de la unidad de recarga. Inserte la unidad de recarga en la clavija en el extremo distal del eje. Una vez que la unidad de recarga esté completamente insertada en el eje, girela 45 grados en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla. Verifique que el botón de recarga se haya retraído a su posición inicial. Retire el separador para transporte y deséchelo. Si el botón de descarga no está en su posición inicial, presione el botón de recarga y gire la unidad de recarga 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj con otra mano y retírela del eje. Reinstale la unidad de recarga. Para descargar, primero asegúrese de que las mandíbulas estén abiertas y no articuladas. Presione el botón de recarga hacia atrás con una mano. Gire la unidad de recarga 45 grados hacia la izquierda con otra mano y retirela del eje. Suelte el botón de recarga y verifique que vuelve a su posición inicial. Deseche la unidad de recarga usada. Para cerrar completamente las mandíbulas, presione y mantenga presionado el botón abajo. Para cerrar las mandíbulas hasta la mitad, pulse brevemente el botón abajo, pulse de nuevo para cerrar las mandíbulas completamente. Esta función es útil para anastomosis de lado a lado. Para abrir las mandíbulas, pulse el botón arriba. Tenga en cuenta que solo puede abrir las mandíbulas cuando la cuchilla está en su posición original. Distribuya los tejidos uniformemente entre las mandíbulas. Demasiado tejido entre las mandíbulas puede hacer que se detenga el disparo. Es posible que los tejidos sujetados más allá de la marca proximal no se grapen. Los tejidos concentrados en la parte distal pueden afectar a la formación de grapas. Para insertar la grapadora a través del trocar, asegúrese primero de que las mandíbulas estén rectas, no articuladas. A continuación, cierre las mandíbulas pulsando el botón abajo. Insértela y, a continuación, pulse el botón arriba para abrir las mandíbulas. Para extraerlo del trocar, asegúrese primero de que las mandíbulas estén rectas, no articuladas. A continuación, cierre las mandíbulas pulsando el botón abajo. Sáquelo y pulse el botón arriba para abrir las mandíbulas. Para rotar, gire el botón de rotación. El eje puede girar en cualquier dirección. Para articular, gire la palanca de articulación para articular las mandíbulas. Precaución, no articule ni gire cuando haya tejidos entre las mandíbulas. Cierre las mandíbulas. El botón de seguridad comenzará a parpadear y permanecerá encendido después de 15 segundos con una nota audible. Es opcional esperar 15 segundos para la precompresión. Para desconectar, pulse el botón de seguridad. La luz se apagará una vez desactivado el mecanismo de seguridad. Todavía puede abrir las mandíbulas pulsando el botón arriba si no ha iniciado el disparo. Para iniciar el disparo, mantenga pulsado el botón abajo. Una vez que la cuchilla haya alcanzado la marca de grapas, se detendrá con un aviso audible. Compruebe visualmente la línea de grapas antes de soltar el botón abajo. Una vez que suelte el botón abajo, la cuchilla volverá a su posición original. Ahora puede abrir las mandíbulas. Puede hacer una pausa durante el disparo. Para detener el disparo, suelte el botón abajo. Puede continuar el disparo manteniendo pulsado el botón abajo. Puede volver a colocar la cuchilla en cualquier momento durante el proceso del disparo. Para ello, haga una pausa en el disparo soltando el botón abajo. Luego haga doble clic en el botón arriba. La cuchilla volverá a su posición inicial. Si la cuchilla no vuelve a su posición inicial tras soltar el botón abajo después de disparar. Primero haga doble clic en el botón arriba y espere a que la cuchilla vuelva a su posición inicial. Si la grapadora no responde, saque la batería y vuelva a instalarla. Esto reiniciará el sistema y la cuchilla debería volver a su posición inicial automáticamente. Si la cuchilla sigue sin poder volver a su posición inicial después de sacar la batería y volver a instalarla. Realice el retroceso manual. Primero saque la batería, luego retire el panel de acceso etiquetado, anulación manual, en la parte superior de la grapadora. Tire de la palanca de retroceso, marcada con 1, hasta que quede perpendicular al mango del instrumento. Mueva la palanca de retorno, marcada con 2, hacia adelante y hacia atrás varias veces hasta que la cuchilla esté en su posición original y las mandíbulas abiertas. Ahora las mandíbulas son flexibles. Retire el instrumento a través de la incisión.